Si tienes razón, lo que pasa mira es que como yo en lo personal pues yo también soy productor y sé que los productores o los campesinos nos pasamos años y años esperando tener el año bueno, un año bueno de cosecha y le batallamos mucho desde que cuando le metemos para preparar la tierra y luego semillas, insumos, los fertilizantes, no se diga. Ahora también ahí con la escasez de recursos que tenemos, pero ya en Cueneo se está dando el apoyo con fertilizante, con sulfato a un precio pues de subsidiado que la verdad la gente pues está, yo creo que vamos a, así como se está la gente acercando a pedir el apoyo va a sobrepasar muy arriba de mil quinientas toneladas lo que se va a tener que apoyar y en verdad pues que es un recurso que no es difícil de justificar lo del fertilizante pero estamos haciendo lo que se pueda sin meternos en problema para que la gente también, que los productores yo creo que son los más vulnerables porque en verdad pues como les digo a la hora de ya uno hacer su cosecha pues es poco lo que le queda. ¡Gracias!